Muy buena oportunidad, ya nos encuentran en Londres, así, aquí en Pachuca y seguramente en otros lados también nos encuentran en Londres, así, de 550 metros. ¿Cuántas, señoras? Si no, nos hacen famosos aquí, ¿no? Como ustedes quieren. Hay que les pida nuestro autógrafo. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de Inmuebles Pachuca. Les quiero mostrar una propiedad aquí en Pachuca y quiero comentarles de que estamos en una propiedad de 550 metros de superficie. Son dos casas, dentro de una, dos construcciones dentro de esta propiedad. Entonces, para no hacerlo el video largo, quiero mostrarles nada más una de las dos, son espejo. Y bueno, quiero comentarles también de que, bueno, les cabe, les cabe, incluso hasta otra propiedad, otra construcción, la construcción, mejor dicho, aquí tenemos suficiente espacio. Les quiero comentar también de que la construcción, o las construcciones, tienen unas medidas de 9 por 12. Entonces, son dos, son las mismas medidas. Entonces, como les digo, pueden caber incluso aquí hasta otra propiedad. También, pues, han hecho lo que es la preparación para la cisterna, pero bueno, pues, por falta también muchas veces de recursos, de cambian los planes, entre otras cosas, bueno, pues, no se ha terminado como acá. Sin embargo, pues, hay suficiente agua, no hay así como problemas, tiene trustinacos y todo, ¿no? Está rentada al momento de grabar este video, pero, pues, este, se está, se está vendiendo. Les dejo la información del precio. Vamos próximamente ya a sacar el avalúo para tener el precio de la propiedad. Bueno, vamos a conocerla ahora. Bueno, entramos aquí ya a la propiedad y como pueden ver, les deseo que tiene una medida de 9 metros de lo que hay aquí, en ese sentido, 9 metros. Entonces, esto podría ser bien lo que es la sala creador y cocina. Tenemos dos recámaras, les digo que ese espejo es la otra que está así, también. Vamos a ver también las dos recámaras muy rápidamente, les digo, porque también está amueblada. Pero bueno, este es muy, muy, muy buen espacio la recámara. Tiene su ventana, tiene una muy buena iluminación aquí, a lo mejor en realidad no se ve muy bien, pero la verdad es que sí. Bueno, esa es una, una de las dos recámaras. Tenemos también el baño completo. Tiene también a su lejo prácticamente en todo lo que es aquí el baño. Y bueno, finalmente la segunda recámara que es un poco más pequeña que la otra, pero sin embargo también es de muy buen tamaño aquí la casa. Bueno amigos, esto es lo que es la propiedad. Y bueno, tenemos aquí la, también, aparte de que tenemos un muy buen espacio para, como patio, dentro de la misma casa también tenemos otro patio para atender principalmente. Bueno, y bueno, aparte quiero comentarles de que esta propiedad está en Mineral de la Reforma, yo les había comentado que en Pachuca, pero están pegados ya lo que son los municipios. Estamos como referencia muy cerca de la presidencia municipal de aquí, de Mineral de la Reforma, número uno. Número dos, esta propiedad nada más va a ser adquirida a través del pago de contado, dadas las condiciones de que son, o piden que sea una misma losa, por ejemplo, una misma losa y no lo tienen. Entonces, otro punto de que en la calle está todavía, no está pavimentada, pero ese es otro punto. Entonces, tiene que ser, tiene todos los servicios, tiene todos los servicios, pero por esas razones no puede ser adquirida por algún crédito. Entonces, sería pago de contado. Es decir, vamos a tener lo que es la value para darles el precio. Y es una muy buena oportunidad, tiene sus barras perimetrales, ya no se las hacen siempre, tiene sus barras perimetrales con mampostería. El piso aquí es el suelo, es de Tepetate, entonces no se siente tampoco ningún tipo de sismo. Y espero que les guste, muy buena oportunidad. Ya nos encuentran londres así aquí en Pachuca y seguramente en otros lados también nos encuentran londres así de 550 metros. Cualquier duda, yo personalmente vengo a mostrársela, hacemos alguna cita para ver la casa. Cuídense mucho, que estén muy bien. Saludos. Y bueno amigos, en la calle de atrás tenemos esta plaza comercial, que tenemos tortillería, rosticería, gimnasio. En fin, tenemos varios comercios, también materias primas. Y quiero comentarles también que en la calle más adelante, una cuadra más adelante, también tenemos otra plaza comercial. Y llegamos a lo que es la avenida principal, que pasa transporte de abajo hacia Paseos de Chavarría. Y una cuadra más arriba, está justamente la podera horrera. Pero antes quiero comentarles de que esta es la calle para llegar a la casa, que está en venta, por ciertos 550 metros. Y este es el motivo por el cual no se pueden aceptar créditos, ni como terreno, ni como para casa. Porque es de terracería, aunque tiene todos los servicios, pero ese es el motivo por el cual no podemos ofrecerlo para algún tipo de crédito. Y como pueden ver, es la misma calle, y tenemos más arriba una preparatoria particular. Y llegamos finalmente aquí a lo que es la avenida que nos conecta con Saucillo y Providencia. Espero les haya gustado y ayudado este video, este recorrido virtual, para que puedan conocerlo virtualmente esta casa. ¿Por qué no puedes comprar una casa, un terreno, todo con efectivo? Pero fíjense que hay una ley aquí en México que se es para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y es una ley que busca evitar que el dinero que se obtiene de actividades ilegales se use para financiar más actividades ilegales o para lavarlo como dinero legal. Para lograr esto, la ley establece ciertas reglas y obligaciones para las personas o empresas que realizan actividades que pueden ser usadas para lavar dinero. Como por ejemplo, comprar o vender casas, autos, joyas, obras de arte, etc. Estas actividades se llaman actividades vulnerables. Una de las reglas que establece la ley es que las personas o empresas que realizan actividades vulnerables no pueden pagar con monedas o billetes, es decir, con efectivo. Esto se hace para evitar que el dinero ilegal circule sin dejar rastro y para facilitar su identificación y control. Por ejemplo, si alguien quiere comprar una casa que cuesta unos 5 millones de pesos, no puede pagarla con una maleta llena de billetes, sino que tiene que hacerlo mediante con un cheque, una transferencia bancaria, una tarjeta, etc. De esta forma, se debe saber quién pagó y quién recibió el dinero y si ese dinero tiene algún origen ilícito. La ley también establece que las personas o empresas que realizan actividades vulnerables deben de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en México cuando realicen alguna operación que supere ciertos montos o que sean sospechosas de estar relacionadas con el lavado de dinero. Por ejemplo, si alguien quiere también comprar un auto y cuesta un millón, por decir, y lo paga con billetes, pues eso no es normal. Debe de ser reportado a la Secretaría también de Hacienda, porque es muy raro que alguien tenga, pues a lo mejor, tanto efectivo. Que no lo dudo, sí me ha tocado clientes que quieren comprar una casa y, bueno, pues hay un límite. Cada año se actualiza y esa es la razón por la cual no se puede, es una ley, no se puede comprar ciertas cosas todo con efectivo. Debe de pasar, como lo dice ahí, por el banco. Bueno, pues espero les haya ayudado amigos, esa es la razón por la cual no se puede comprar casas, terrenos, en mi caso, que es de inmuebles. Entonces, no es por otra cosa, sino que es una ley y es para protección prácticamente de todos. Espero les haya gustado, ayudado. Si es así, pues denle un like, suscríbanse por favor al canal y voy a subir más información relacionada a inmuebles para que les pueda ser de ayuda. Además de eso, pues síganme en mis redes sociales. Cuídense mucho, que estén muy bien.